Muy buenos días, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están? Estamos aquí ya iniciando un mate rico, sabroso, con un sazón a la mexicana, con las vacaciones de Marujita Cordero, estamos aquí mi queridísimo amigo y chef y maestro Gerardo Montoya, ¿cómo estás? Muy buenos días. Anita, muy buenos días, encantado, contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes, con todos nuestros radioescuchas, ya en vísperas de Nochebuena, dos preparativos ya del ponchecito, yo creo que ya están me echando la carne, el lomo, la piernita, el pavo, el caldo de camarón, los romeritos, no, 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 no saben, tenemos hoy un gran, gran programa, sí, pero antes que nada vamos a saludar a todos nuestros radioescuchas, vamos a saludar a Charo, a Jessy en los teléfonos, a nuestro gran operador Antonio y hoy el santoral, hoy el santoral es de Juan de Keti, también vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en Mazatlán por el 1290 de AM y por el 104.3 de FM, todos nuestros amigos y todos nuestros grandes compañeros con nacionales que están en Estados Unidos, en Austin, Texas, en el 1530, les recordamos que tenemos el teléfono 51-22-1549-09 para que nos escuchen, para que nos hablen, para que nos digan cuál es su duda, porque hoy tenemos un, les digo, mega, mega programa, en qué sentido vamos a tener los tips para nuestra cena de Navidad, los, habíamos quedado Gerardo que íbamos a dar postres, comida fácil y también tenemos llamadas del día de hoy que se nos quedan, ahora vamos a resolver todas las dudas de piernas de cerdo, lomos de cerdo, mechados y demás, hoy exclusivamente al cerdo, ya hablamos del pavo, hoy hablamos del cerdo. Y vamos a tener también a dos grandes invitados, la licenciada Wendy Gray, que viene, nos visita de la dirección de turismo de Guadalajara, que nos va a decir qué hay en Guadalajara ahorita, a dónde podemos llevar a todos nuestros visitantes, mientras nosotros cocinamos, que nuestros hijos, papá y todo eso lleven a varias partes del centro y de la zona metropolitana que hay aquí en Guadalajara, cosas maravillosas y a un futuro chef que viene de Tampico, de Tamaulipas también, hablarnos un poquito de su gastronomía, pero todo eso vamos a hacerlo más adelante. Y si les recordamos, los teléfonos aquí en cabina, para cualquier duda que tengan o comentarios al respecto de alguna receta, por favor aprovechemos al chef Gerardo Montoya, que es realmente uno de los mejores chefs que tenemos en México y a nivel internacional y sobre todo de cocina prehispánica. Tenemos los teléfonos en la cabina, 3122-1190-3647-1883, Lada sin costo, 01800-727-5420. Tenemos un correo electrónico que es consazón, arroba radiomujer.com.mx y sobre todo vamos a empezar con nuestro chat maravilloso, para que de alguna forma ustedes tengan la posibilidad de tener un contacto con nosotros. Pues mi chef, adelante, ¿cuáles son las llamadas que tuvimos pendientes ayer? Muy bien, ayer Carmen Carrillo, ¿cómo preparar unas piernas con muslo en el horno? Bueno, ese es de AVE, también vamos a resolverlo. María Eugenia Barragan, feliz al programa y al chef profesor Montoya, y gracias por las recetas que nos brindaron, muchas gracias. María, Marta, Margarita, recetas de salsa de ciruela, pase y unas pechugas de pavo rellenas. Silvia Sánchez, ¿cuánto tiempo se deja en el horno el lomo mechado y el lomo relleno? Bien, el lomo relleno como tiene un poquito menos de carne por el relleno, vamos a dejarlo aproximadamente de unos 30 a 40 minutos por kilo, y el lomo mechado, este sí es el trozo completo, entonces hay que dejarlo un poquito más, unos 10 minutos más por kilo. Puede ser la cocción mucho más rápida, si lo marinamos, ayer estuvimos hablando del marinado, que debe llevar un elemento ácido y eso nos va a ayudar a que la proteína se desnaturalice, perdón, y eso va a hacer que sea mucho más rápido. Y sobre todo el tip que nos diste, nada de azúcar antes, perdón, nada de sal antes, para que sea más rápida su cocción. Mari Martínez, ¿cómo preparar filetes de puerco? A lo mejor no tenemos la opción de comprar un trozo de lomo o de pierna, pues unos filetes de cernos, bistecitos, ¿cómo los podemos preparar? De tu fruta que tienes para el ponche y para la piñata, quítale unos tejocotes, unas guayabas, unas manzanas, esto lo picas en unos cubitos pequeños, y vas a acitronar cebolla finamente picada y ajo. Cuando ya esté acitronado, agregas ahí estas frutas, canelita, un poquito de azúcar también, sal, si gustas y tienes a la mano algún vinito, un vinito puede ser, dejas que este relleno se reduzca, que se seque, y ya frío lo extiendes en tu filete de cerdo. Lo enrollas y lo atas con un hilito en medio para que no se vaya, o con un palillo también lo puedes trinchar y lo sellas, es decir, una sartén bien caliente, un poquito de grasa, pones ahí este rollito del bistec de cerdo y el que quede doradito. Agregas alguna salsa que tengas a la mano, puede ser de jitomate, si preparaste algún espagueti y te quedó salsa, puedes agregarlo ahí, o de las salsas que nos ha dado Marujita durante todo el año y lo metes al horno. Y listo, tienes una deliciosa cena para este 24. Y sobre todo, qué bueno, porque si hay alguna de las colitas que le llamamos nosotros, de la fruta que nos queda para el ponche, pues podemos hacer ese relleno delicioso de esos huestecitos. Ahora, chef, lo que viene siendo, esa combinación, le pudiéramos poner algún aderezo de mostaza, o quedaría muy... Sí, también, no, también se puede poner. Ahorita es tiempo de jugar con esos sabores, si ya se ha perdido, no se ha perdido, sino que las tendencias que nos van es ir mezclando sabores, pero sobre todo que preserve el ingrediente principal. Y un aderezo de mostaza sencillo, ¿qué receta nos podrías dar? Bien, pues un aderezo rapidísimo, ayer hablamos de los ajos asados al horno, esos unos ajos los mezclamos con mostaza, yo sugiero que sea una mostaza Dijon, que esa nos la venden en supermercados, o en tiendas especializadas gourmet, no es tan agresivo, no es tan ácida como la salsa mostaza verde, perdón, amarilla, que nos venden, espesa comercial. Entonces, mezclamos un poquito de miel, un poquito de aceite también, vinagre, y ya tenemos un aderezo, una salsita, para poder untar a nuestra carne. ¿Y el aceite puede ser cualquiera que tengamos en casa? ¿O necesariamente de oliva? No, si hay de oliva, de oliva, si no, si hay este de maíz, de soya, del que utilicen. Pues vean qué sencillo, y podemos hacer un delicioso aderezo de mostaza, que no nada más con estos filetitos, sino también con un pollo. Exactamente, un pollo a la mostaza. Un pollo a la mostaza que se puede hacer. Así es. Y se puede combinar a lo mejor con un poquito de naranja. También. Y quedaría, pero realmente delicioso. Delicioso, sí, así es. O sea, la cocina es mágica, es una alquimia, es un laboratorio. Muy bien. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, 3192-1190-3647-1883, y tenemos nuestros invitados, la licenciada Wendy Gray, de la Dirección de Turismo. Cualquier duda que tengan ustedes sobre los recorridos turísticos, sobre los eventos que hay ahorita, pueden hacer el favor de marcarnos, y ella con todo gusto nos daría la respuesta en relación a lo que tenemos. Y tenemos a un futuro chef de nuestro maravilloso Estado de la República de Tamaulipas, de Tampico, que también nos va a platicar un poquito de lo que viene siendo su gastronomía. Bueno, chef, ¿con qué vamos a empezar posteriormente? Para que antes de irnos a un corte comercial, tengan su lápiz, su hojita, y vamos sobre, vamos a dar primero las trufas, o vamos a dar primero los tips de... Vamos con Ernestina Campos a regresar para darle una receta de pierna de cerdo al horno. Rapidísima. ¿Para cuántas personas serían? Pues yo creo unas 20 personas, 10, 20 personas. Perfecto, entonces regresamos un corte comercial. Muchas gracias. 11, 19 amigos, muy buenos días. Continuamos aquí en Contrazona La Mexicana, les recordamos que nuestra querida Marujita está en unas muy merecidas vacaciones, y pues estamos aquí frente al micrófono, Anita y un servidor Gerardo Montoya. Bueno, les recordamos que tenemos nuestro Twitter, con sazón, arroba, con sazón, 10, 40. Tenemos también Facebook, Mujer en Sexto Sentido, y tenemos también nuestro blog, blog www.delamujer.com, así como nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL, para que ahí puedan seguir todas las recetas anteriores, todos los programas, si se perdió en algún tip, se meten a YouTube, chequen el día que fue el programa, y ahí lo pueden volver a recordar. Y pues vamos a dar una muy muy especial felicitación a todos los que cumplen años, en especial a la querida chef, amiga también de aquí de Radio Mujer, amiga de la asociación Gourmet, una gran querida compañera, una gran mujer, una gran chef, a nuestra querida Sofi García Alvarado, que está de manteles largos el día de hoy, yo creo que ya está poniendo la mesa, ya está guardando la vajilla de porcelana, porque tiene que sacar ahora la de peltre, que está muy de moda, Sofi, especialmente, muchas gracias por ser un gran regalo de Dios, por estar compartiendo tu vida, con cada una de las generaciones que has formado, y ser un gran ejemplo de lo que es una mujer en cocina, muchas felicidades querida amiga, un beso, un abrazo muy fuerte, Anita. Así es Sofi, un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones, y efectivamente una gran mujer emprendedora, que a pesar de su corta edad, está ya con una maestría, generaciones que ha formado ella, porque también es maestra, un abrazo, y también un abrazo a mi querida sobrina Monserrat, que también es su cumpleaños, y estoy muy contenta chef, antes de que pasemos a otro lado, porque nos acaba de hablar de Estados Unidos, la señora Nadia Chávez, y te pide la receta de la ensalada de manzana, y cómo preparar un pollo. Muy bien. Graciela Gutiérrez, cómo conservo la pierna ya preparada para mañana, puedo me echar la pierna, estando congelada o no, y la receta de la ensalada de manzana, la señora María de los Ángeles, o la señorita María de los Ángeles. Muy bien, aquí también tenemos a María Eugenia, que nos habla para felicitarnos, y que es muy buena las ideas, qué bueno que le estén sirviendo, también tenemos a Raquel Sánchez, cómo partir la pierna rellena, para que salga bonito, hay que dejarla enfriar, una vez que ya esté cocinada, hay que dejarla, no enfriar, reposar unos segundos, tapadita con papel aluminio, para que todos los jugos se estabilicen, porque si las cortamos caliente, qué va a pasar, se va a desjugar, entonces hay que dejarla reposar un rato, y si tienen un cuchillo de sierra, que aquí nos pasó el tip, nuestra querida Wendy, un cuchillo de sierra y eléctrico, mucho mejor, si no con un cuchillo muy bien afilado, con eso cortar las láminas de carne, de la pierna rellena. ¿Cuánta carne molida tenemos que preparar? Nos pregunta Adriana, para rellenar un pavo para 20 personas, más o menos, para un pavo de unos 5 kilos, estaremos hablando de unos 2 kilos de carne, porque hay que ponerle también mucha fruta, muchos frutos secos, incluso se le puede poner un poco de zanahoria, y papa rallada también, para quitar un poquito de carne, porque carne del pavo, y carne del relleno, entonces si, puede incluso bajar un poco más la cantidad de carne, vamos a un kilo, y mezclarlo con arroz. Con arroz, y como le dicen ustedes en el argot de los chefs, acrecentar con verduras. Acrescentar con verduras, así es. Erika Durán nos habla de la receta de los romeritos, muy bien, y receta de corona, señora Rodríguez, nada más no sabemos de qué tipo de corona, si una corona dulce, corona salada, o de qué. Que nos llame nuevamente, si no es mucha molestia, y que nos diga, y con mucho gusto, les vamos a dar la receta, y, que te parece, si presentas a nuestros invitados, de lujo que tenemos ahora, Gerardo. Claro que sí, tenemos de la... Dirección de Turismo de Guadalajara. A Wendy Gray, una querida amiga también, que forma parte de la asociación gourmet, de aquí de Jalisco. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Ana Luz, querido chef, pues yo encantada de estar nuevamente aquí en su programa, y pues deseándole a todos tus radioescuchas, una muy, muy feliz Navidad, e invitándolos a que vayan al centro, hay que conocer nuestro centro histórico, y más ahorita que está vestido de Navidad, yo los invito a que vayan a Plaza Liberación, tenemos una serie de atractivos para toda la familia, que se van a divertir muchísimo, este, tenemos una Rueda de la Fortuna, tenemos una pista de hielo, tenemos todo aquel espíritu navideño, con una multimedia, a partir de las siete y media de la noche, en donde se cuentan historias de Navidad, y donde nieva, tenemos nieve en el centro también, y tenemos un tobogán, y claro, sin perder la tradición de un nacimiento hermoso, todo esto en Plaza Liberación. Va a estar hasta el 6 de enero, y es completamente gratis todos los juegos, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, entonces creo que es una muy buena oportunidad, que vayamos con nuestra familia, con toda la gente que nos visita, a ver nuestro centro histórico, de una manera diferente, de una manera de Navidad. Licenciada, en relación a los juegos gratuitos, ¿hay alguna edad para los menores, que digan de tal edad, o de tal estatura, son los que pueden participar, o también adultos como uno, porque pues a veces uno es intrépido, y le gustaría estar en el tobogán, ¿verdad? No sé si también podemos estar nosotros ahí. Sí, hay estaturas, tanto para el tobogán, como para la Rueda de la Fortuna, y bueno, y de los, este, la pista de hielo, pues, son niños que ya, este, pues, son a partir de los ocho años, seis años, ocho años, que pues ya pueden, tienen una movilidad, y pueden calzarse los patines, ¿no? Pero, este, como tú dijiste, es el tobogán, bueno, a mí que fui ayer, hasta se me antojó, te dan una, una, este, llanta, te subes, son de veinticinco metros, tiene veinticinco metros, entonces, pues tú te deslizas, y bueno, unas risas y carcajadas, y muy, muy bonito, muy bien puestos, y con mucha seguridad alrededor. En relación al, al espectáculo de multimedia, yo he oído muy buenos comentarios, ¿qué nos puedes decir al respecto? Está hermoso, está muy bonito, además hay sorpresas, uno no se imagina que al término de la multimedia, pues, empiece a nevar, y realmente en ese espacio, en donde está la proyección, empieza a nevar, aparte, bueno, es un espectáculo que se está proyectando, en uno de nuestros monumentos más maravillosos, que es el Teatro de Goyado, el Teatro de Goyado, es el que sirve de fondo, para que se cuente esta historia de Navidad. Entonces, es al aire libre totalmente, al aire libre, y hay sillas, o es, no, es realmente, como es un espectáculo, como es un espectáculo gratuito, y es para todo mundo que vaya, se evitan las sillas precisamente, para que la gente lo disfrute parada, y disfrute todos los atractivos que hay, hay un árbol también en la Plaza Liberación, entonces tenemos muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer, este, en el centro en esta Navidad. No, y agradecemos a la Dirección de Turismo, muy en particular al licenciado, al maestro Ramón Godínez, que de alguna forma siempre se ha preocupado, por resaltar la belleza del centro histórico, y de dar una gran promoción a Guadalajara. Licenciada, ¿qué nos puede decir usted, de los recorridos, ahorita están los recorridos, o nada más están enfocados, a esas cuatro áreas, que es el tobogán, que yo, ya hasta me emocionó, como para ir a, a ver y a subirme, la Rueda de la Fortuna, si no sé patinar, ¿podemos entrar a la pista de hielo? Claro, claro que sí, este, hay instructores, hay personas que lo, que lo orientan, hay personas que los, este, los cuidan, y que los ayudan, y este, y todo esto es también en colaboración del gobierno del estado, con un esfuerzo en conjunto, que se ponen todos estos atractivos, y nosotros en esta época de Navidad, tenemos recorridos turísticos sabatinos, nada más, este, matutinos, no tenemos ahorita los vespertinos, este, le damos toda la vocación, precisamente, a que tenemos fiestas, y bueno, pues vamos a enfocarnos a los recorridos turísticos matutinos, por el centro histórico. Y los recorridos matutinos, ¿fue usted tan amable, a qué horas, y en dónde salen, para que las personas que tengamos ahorita familiares, o que nos estén escuchando de diferentes partes de la república, o nuestros con nacionales en Estados Unidos, que vengan y digan, voy a conocer el centro histórico de Guadalajara, Claro que sí, son todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, y salen en la presidencia municipal de Guadalajara, que es en Hidalgo 400, empiezan ahí en presidencia, y recorremos todo el centro, Cruz de Plaza, Teatro de Goyado, Catedral, Plaza Tapatía, y terminamos en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, en la Sala de los Magos. Licenciada, en años pasados, han hecho algunos nacimientos muy bonitos, ¿en esta ocasión hubo algo en relación a exposición de nacimientos, o en el Museo Regional, o no ha habido todavía algo de eso? Nosotros ahorita tenemos un nacimiento monumental, en lo que es la Plaza Liberación, y tenemos otro hermosísimo, que yo los invito a que lo visiten, en la glorieta de la Minerva, ahí está uno hermoso, realmente el elefante, el camello, el caballo, todo lo que es el nacimiento, la Sagrada Familia, y se encuentra, entonces está muy muy bonito, y muy típico, porque está todo adornado, pues con lo que es la Minerva, los agaves y la fuente, ¿no? Y hermoso que está la Minerva, ahora los arcos están abiertos, para que puedan subir a ver el... Sí, y que lo pueden ver desde ahí, claro que sí, los arcos están abiertos, en un horario de 9 a 3, de lunes a viernes, tenemos binoculares, arriba en los arcos, y está adornado con un mollo espectacular, también, y es otra cosa que quiero invitar, a todos los radioescuchas, que conozcan Guadalajara de noche, ahorita con el ornato navideño, que se ve espectacular las calles. 11.34 amigos, muy buenos días, seguimos aquí, en Consazón a la Mexicana, queremos recordar, que tenemos nuestro blog de la mujer, www.delamujer.com, nuestro twitter, arroba consazón 1040, y nuestro canal de youtube, en Radio Mujer GDL, pues continuamos con las recetas, gracias a Asunción López, que si podemos compartir más recetas, para la cena, María del Carmen Rodríguez, mis hijos, mis nuaras y mis nietos, vendrán a casa, como a las 5 de la tarde, que les puedo dar, no te gobies amiga, compra un buen pan, un buen pan, lo rebanas, meterlo al horno, con un poquito de aceite, de oliva, si quieres ponerle un poquito de queso, también para que gratine, y de los piquitos que tengas, de la semana, ahora sí que sea una botanita, una entradita del recuerdo, las albondigas del lunes, la carnita del martes, los frijolitos del miércoles, con eso, haz unas tapitas, monta arriba, de tus rebanas de pan, todos estos piquitos, adornalos, muy bonito, eso es lo importante, y eso se lo puedes ofrecer, puedes tener también, verduras, unas verduritas, unos crudites, como se le llaman, un pico de gallo, también puede ser, no te gobies tanto, disfruta mejor de tu familia, y bueno, esperemos de que te pueda ayudar. Oye Gerardo, y con algún, bueno, yo soy fanática de las vinagretas, y los aderezos, a lo mejor con esos palitos de apio, y con un rico aderezo, una rica vinagreta, también puede ser, las papitas cambray, ya sea con mantequilla, y cilantro, o perejil, como ves, también puede ser, puedes armar, a lo mejor, unas tres o cuatro vinagretas, o aderezos, yogur con aguacate, licuar yogur natural con aguacate, puedes hacer una vinagreta, de frutos rojos, también, ahorita que hay bastantes, tu vinagreta normal, acuérdense, tres partes de aceite, por una de vinagre, todo esto lo mezclas, y puedes ahí poner ya, licuar, incluso las frutas rojas, o puedes utilizar a lo mejor, alguna mermelada de frutos rojos, que tengas, o que te guste muchísimo, también, porque no, es muy válido, unos champiñones al ajillo, o al agua, que delicia, porque no nos das una receta rapidita, de los champiñones, si es una buena botana, y saludable, en aceite de oliva, o aquí si de preferencia, aceite de oliva, bastante ajo picado, flama bajita, dejamos que se acitrone, el ajito, y agregamos ahí, los champiñones, podemos agregar también, un poquito de, de chile de árbol, sin las semillas, nada más para que le dé el sabor, y si tienen, un poquito de pimentón, molido, agregárselo ahí también, sal, unas gotitas de jugo de limón, si tienen jugo sazonador, también agregarle, o salsa de soya, y dejar que se cocinen ahí, los champiñones, muy buenas opciones, de una botana, ya que su familia, no va a llegar a cenar, entonces, intermedio, económico, y bien, chef, tú nos prometiste, unas deliciosas, recetas, de postres, a mí ayer me quedé con, nos habían pedido, el volteo de piña, y unas trufas, no sé, qué nos trajiste, las dos, rapidito, las trufas, una taza de galleta, maría, molida, o triturada, una taza y media de chocolate, y media taza de crema, para batir, no batida, crema para batir, hay que poner a calentar, la crema, y ya que está caliente, agregamos ya el chocolate, para que se vaya fundiendo, ya que está fundido, eso lo vertemos, junto con la galleta, si necesitarás, un poquito más de galleta, puedes agregar, dejas que se estabilice un poquito, formamos las bolitas, las trufas, y las podemos pasar, ya sea por chocolate fundido, y las podemos pasar también por cereales, por frutos secos, o simple y sencillamente, la pura bolita ya hecha, pasarla por cocoa, o azúcar glas, es una forma sencilla, hay otra forma un poquito más complicada, pero si se lleva mucho más tiempo. Ahora, esta receta chef, ¿cuánto de chocolate, cuánto tiempo nos lleva, las tenemos que dejar, a temperatura ambiente, o refrigerarlas? De preferencia en refrigeración, de preferencia en refrigeración, cuánto tiempo nos llevará, yo creo una media hora, en hacerlas, y unos cinco minutos en comerlas. Qué delicia, qué delicia, de veras, yo fui fanática de los chocolates, y creo que ahora sí, ya voy a empezar a hacerlos, pensé que era más difícil, hacer las trufas. Sí hay una forma, un poquito más difícil, porque se hace con pura mantequilla, con mantequilla, chocolate y crema, entonces sí, hay que manejar muy bien, las temperaturas bajas, porque si no, se empiezan a derretir. Y se queman, posteriormente, se pega el chocolate, y vamos ahora con un delicioso, volteado de piña. Así es, para nuestras amigas, bueno, María, ya dimos la receta de trufas, y vamos con la receta de, volteado de piña, vamos a necesitar, 250 gramos de mantequilla, temperatura ambiente, y 250 gramos de azúcar, ocho huevos separados, porque vamos a batir las claras a punto de turrón o punto de nieve, y las otras claras las vamos a batir junto con la mantequilla, 350 gramos de harina, dos cucharaditas de polvo para hornear, este polvo para hornear lo vamos a mezclar junto con la harina, y la vamos a hacer hernir tres veces, media taza de almíbar de piña, 190 gramos de queso crema, del que viene en paquetito, por favor, porque viene más cremoso el que nos venden, a veces en el tianguis, viene un poquito más separado, y no ha alcanzado la textura, dos rebanadas de piña en almíbar picada, una lata de rebanadas de piña, estas rebanadas las vamos a sacar, las vamos a secar muy muy bien, con toalla de papel, 50 gramos de cerezas rojas, que las vamos a partir por mitad, 50 gramos de ciruela pasa, o si tienen dátiles, también pueden utilizar dátiles, 100 gramos de mantequilla, esto es para engrasar muy muy bien nuestro molde, y 50 gramos de azúcar mascabado, lo primero que vamos a hacer es, con la mantequilla vamos a enmantequillar muy muy bien nuestro molde, esto es para un molde de 30 centímetros aproximadamente, y vamos a ponerle el azúcar mascabado, que quede bien bien tamizado, bien empanizado, por así decirlo, bien azucarado más bien, con el mascabado, y lo vamos a meter al refrigerador, a que se mantenga ahí frío, y vamos a comenzar a batir la mantequilla, con el azúcar, y las yemas, ya que está bien incorporado, vamos a mezclar también, el queso crema, y vamos a incorporar, lo que es, los secos, que es la harina, y el polvo para hornear, ya que está esto incorporado, vamos a verter, nuestras claras, que batimos previamente, de forma envolvente, lo que no queremos, es que se vaya a bajar, todo ese aire que metimos, vamos a incorporarlo, de forma envolvente, y teníamos ahí, lo vamos a alternar, con el almíbar, de la piña, y con la piña picada, todo esto lo mezclamos, muy muy bien, y en nuestro molde, vamos a colocar, rebanadas de piña, completitas, las que tenemos secas, y cerezas, cerezas, dátiles, o, este, ciruelas pasas, en el fondo de nuestro molde, vamos a verter, nuestra preparación, que tuvimos, de huevo, mantequilla, azúcar, y lo vamos a hornear, a 200 grados, centígrados aproximadamente, tiempo, no hay tiempo de horneado, hay que estar, este, al pendiente, cuando toquemos, el centro del pastel, y se sienta como colchoncito, es decir, que regrese, ya está, si se quedan las huellas hundidas, hay que dejarlo otro tiempo más, pero, existe el mito, en donde, si tú abres el horno, pudiera bajarse el pastel, este, este no es el caso, no, no, no es el caso, lo que sucede, es que, si abrimos nosotros el horno, y lo cerramos, con fuerza, que va a pasar, ahí si se nos baja, porque el aire, porque, porque, el movimiento, es como si tuviéramos una casa, recién construida, viene un sismo, se va a caer, porque, porque todavía no está, bien, pegado, de los tabiques, y demás, eso pasa, con los pasteles, hay que, podemos abrir la puerta, y se arregla con mucho cuidado, mira chef, Alicia Cortés, nos llama, y nos dice, que si puedes repetir, por favor, la receta de las trufas, la sencillita, que nos acabas de dar, perdón, y Graciela Gutiérrez, cuál sería la crema, para batir, recuerden que no podemos dar marcas, es una crema, que viene en una cajita, Tetra, Brick, Tetra Pak, este, muy conocida, es muy, muy conocida, la, la crema para batir, y, entonces, que les parece, si para repetir, la receta de las trufas, vamos a un corte comercial, y regresamos, estamos en Radio Mujer, con Sazón a la Mexicana, gracias, muy buenos días, todavía, son las 11, 49 de la mañana, estamos aquí, en el maravilloso programa, con Sazón a la Mexicana, aquí en el canal Radio Mujer, en el 10, 40 de AM, y, seguimos con los tips, con las recetas, Tet, vamos, nos están pidiendo, nuevamente, la receta, de, de las trufas, y, sobre todo, vamos a agradecer, a todas las personas, sus llamadas, sus comentarios, si por tiempo, no lo podemos decir ahorita, nos vamos a llevar, y mañana, con mucho gusto, les vamos a estar, resolviendo sus dudas, y traer unas, deliciosas recetas, para que preparen, para este día, 24 de diciembre, adelante, para las trufas, una taza, de galleta molida, o pueden ser, incluso cereales, también, de esas hojuelas, de maíz, y demás, dos tazas de chocolate, y media taza de crema, de crema, para batir, vamos a poner, la crema, para batir, a fuego, fuego bajo, agregamos el chocolate, ya que se haya fundido, mezclamos, con, los cereales, o puede ser también, con la galleta, dejamos que se establece, que se enfríe un poquito, que se endurezca, y comenzamos a formar, las bolitas, las pasamos por cocoa, por cocoa, o por azúcar glass, y listo, hay que recordar, que, este nombre de trufa, viene porque, estas bolitas dulces, de chocolate, asemejan, a las trufas, de Europa, por eso, no es de que tenga, el chocolate, este relleno, de trufa, o que la trufa, fruto, sea este, sea cubierto de chocolate, no, sino porque asemeja, su forma a las trufas, fíjate que interesante, y sobre todo, que son deliciosas, chef, que más nos tienes, la ensalada de manzana, una ensalada, muy muy tradicional, que es mi receta, yo voy a darles mi receta, como la preparamos, en casa, con mi abuela, que es manzana, de la grani, de esa ácida, porque también, eso nos va a permitir, que no se nos oxide, nuez, hay ya las cantidades, que ustedes quieran, acuérdense, que no necesariamente, nos tenemos que ir por, ah, es que me dijeron 100 gramos, y me falta una, no es para que sean 100 gramos, no, lo que tengan, nuez, pasas, aunque yo, no soy muy fanático, de las pasas, lo cambio por arándanos, arándanos, mucho mejor, apio, apio cortado, en cubitos, la manzana, también en cubos, piña, en almíbar, y todo esto, lo mezclo con, crema, y un toquecito de mayonesa, sal, pimienta, una pizquita, de nuez moscada, y mi abuela, le ponía colaciones, 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 si, ya para adornar, ponía este, unas cerecitas, y le ponía colaciones, un, una golosina, un dulce muy tradicional, de nuestro México, sobre todo, en estas posadas, en estas posadas, porque después de diciembre, ya no ves la colación, si no, ya no se ve, y son deliciosas, así es, entonces, María de los Ángeles, y Nadia, ya está aquí la receta, de la ensalada de manzana, Trinidad García, felicidades, por, a los que estamos en el programa, muchísimas gracias, señorita Trinidad, Laura Vargas, quiere una receta, de una crema de nuez, con mucho gusto, se la vamos a, a proporcionar, y recuerden, que aquí estamos, para servirles, este es, un programa exclusivamente, y hecho para ustedes, ahorita, debemos de aprovechar, todo el conocimiento, del chef Gerardo Montoya, para que las dudas, que tengamos, y lo que podamos tener, en nuestra casa, de piquitos, podamos hacer, una deliciosa cena de navidad, no es necesario gastar, o no? Así es, así es, podemos hacer, una lasaña, por ejemplo, ayer que nos pedían, una lasaña vegetariana, vegetales, y ya tenemos ahí, vegetales, que están ya, a punto de, de caducarse, una mezcla, hacer una buena salsa, de jitomate, jitomate asado, o cocido, licuarlo, llevarlo a fuego, nuevamente, licuarlo con ajo, cebolla, unas hierbas de olor, dejar que hay hierba, que se espese, condimentarlo muy, muy bien, y colocar, en un reflectario, las láminas de pasta, o puede ser también, mismos vegetales, si quieren, este, no utilizar pasta, porque hay gente, que no consume harina, láminas de vegetales, y hace ya, el relleno tradicional, de una lasaña, o puede, pueden poner la pasta, una mezcla de vegetales, en crudo, bañarlo con la salsa, otra capa de pasta, vegetales, salsa, y su queso, y al horno. ¿Qué queso nos sugieres tú, para, para ponerle? Yo sugiero, un queso parmesano, un queso parmesano, mezclado con un poquito, de queso mozzarella, y porque no, un queso, este, adobera, de fundir, sería muy rico, fíjate, esa triple combinación, de queso, ahora, hay algo muy importante, el queso parmesano, que no sea de, de botecito, no, 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 botecito no, es estipo, estilo, no es queso, y en muchos supermercados, venden un queso, que trae una cubierta, plástica negra, es chileno, no es italiano, es chileno este queso, pero muy bueno, y es muy económico, muy muy rico, ahora para sus pastas, de navidad, que para la sede de mañana, que van a ser pastas, utilicen este queso. Muy bien, muy bien, pues seguimos con otras recetas, pero esta es de, nos vamos a Tampico, Tamaulipas, muy buenas tardes, Antonio Morales, que receta nos tienes? Hola, muy buenas tardes, bueno, si ya tarde se puede decir, yo les traigo una receta, de discada, que es del norte, de mi estado, esta receta, la pueden hacer, con lo que ustedes tengan, en su casa, pero la más tradicional, es la que les voy a decir, a continuación, es, manteca de cerdo, chorizo, tocino, pulpa o carne de cerdo, carne de res, salchicha para asar, salchicha de viena, pimientos verdes, cebolla, jalapeño, jitomate, cilantro, y para acompañar, unas ricas tortillitas, se ponen, a calentar en la manteca, lo que es el tocino, y el chorizo, agregamos, en cubos pequeños, la carne de cerdo, y la carne de res, agregamos en rodajas, la salchicha de viena, y salchicha para asar, a que dore, que tenga un color bonito, que se antoje, ya que todo esté bien dorado, incorporamos los pimientos, la cebolla, el jitomate, en cuadros pequeños, al igual que el jalapeño, por último, este, ponemos el cilantro picado, sazonamos con sal y pimienta, y pues, a disfrutar, a disfrutar, y eso, ¿cómo lo sirves? ¿en taquitos, en plato, o, o, ¿cómo lo acompañas? ¿es una comida típica de ustedes, o? Pues, se puede, este, de las dos maneras, en plato, y te lo comes con tortillas, o en tacos, es muy rico, con una buena salsa picante, este, y allá, se consume, en toda época, tienes lo que te sobra, en el refri, adelante, cocinemos, se me antoja, no cocinar tanto, y mejor hacemos una discada, el 24, entre todos los amigos, una fogatita, cuidando de no quemar llantas, una fogatita, entre todos los amigos, y también puede ser una opción vegetariana, hacer todo un salteado de vegetales, y por qué se le llama discada, es que, por ejemplo, tomamos, digamos, un poco, de lo que se puede decir, la cultura española, de la paella, o la cultura asiática, el wok, y se crea en ese disco, se hace en ese disco, y por eso se llama discada, en los discos de arar, ajá, pues así es, así es, entonces, pues ya tenemos otra opción, no estar pasándonos todo el día, en el cocinando, mejor nada más hacemos los preparativos, llegan los amigos, la familia, cocinamos entre todos, disfrutamos, y listo. Y te voy a decir, que es lo que más me gusta Gerardo, que son puros alimentos nutritivos, digo, no tengo nada en contra de las cosas refrigeradas, ni mucho menos, pero, volvamos, a nuestra tradicional cocina nutritiva mexicana, mexicana, en donde, puede ser crudo, puede ser cocido, puede ser zancochado, y hacer unos deliciosos guisados, pero tienes muchas más llamadas, así es, Asunción, bueno, ya tenemos ahí otra opción, dimos dos opciones más, la lasaña, la discada vegetariana, la discada normal, y bueno, volteado de piña, este, por favor, chequen nuestra página, o mándenos un correo, consazón, arroba, radiomujer, 1040.com.mx, les podemos pasar la receta, del volteado de piña. Van a estar ahí, en la página de internet, y en nuestro blog de Facebook, para que así tengan ustedes, todas las recetas, que les vamos a dar, todos estos días. Así es, Graciela, como conservo la pierna, ya preparada para mañana, en refrigeración, siempre en refrigeración, si la vas a rellenar, que tu relleno esté frío, si va cocinado, que tu relleno esté frío, ya lo rellenas, y en refrigeración. Laura, crema de nuez mañana, receta de corona, mañana pasamos a la receta de corona, dulce, como preparar unas piernas, con muslo en el horno, empanizadas, con amaranto, ay, que ricura. Un poquito de sal, pimienta, le ponemos, este, mantequilla, le ponemos, este, el amaranto, en un reflectario, tapamos, y metemos al horno, y ya nada más, cuando ya casi estén, retiramos el papel, para que se, dore, este amaranto. ahorita, el camote, es uno de, de nuestros, verduras, por llamarle así, que están muy, o vegetales, económicos, y muy nutritivos, que te parece, si mañana damos, un puré de camote, que también puede ser, para nuestra noche. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias, licenciada Wendy, por acompañarnos, Antonio Morales, muchas gracias, chef, un placer, compartir estos micrófonos, Charo, este Antonio, y sobre todo, Jessy, y todos los de Mazatlán, les agradecemos mucho, a todos ustedes, por hacer, de este programa, algo maravilloso, los esperamos mañana, y Marujita, donde estés, felices vacaciones.